Bonitas esas, bonitas, sabrositas, para que usted las disfrute, para que usted las goce. Se las vamos a dedicar a toda la gente para que continúe bailando, para que ustedes continúen gozando con la calidad del sonido en México, nada menos y nada más sonido legendario esta noche combinando la música y el espectáculo con su servidor Víctor Pérez. Amistad Caracas, además también muchas gracias a Pille Miranda por el tremendo Parito, la tremenda ayuda que nos está haciendo esta noche. Vamos a bailar. A tener ese tema para que las goce, mi amigo, el vetarro de Loma Bonita. Y dices así, venga, aquí va. De la calle 8. ¿Ya llegó? Mi amigo Ricardo y el sobrino de Johnny. Ahí está la banda, la tosa de magia latina. El negro y el famoso tío chueco. Échale, mi amigo, vetarro. El famoso gorra, salmochilas del peñón de los baños. Adrian Morral lo busca. El odo, saquina potila. Venga, venga, venga. ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!